De mujer a corcholata, el mensaje de Lili Tellez a Sheinbaum. La senadora del PAN, Lili Tellez, le mandó un mensaje a Claudia Sheinbaum al asegurar que pasó de ser una mujer a ser corcholata presidencial de Morena. Y es que cabe señalar que Lili Tellez se ha convertido en una de las aspirantes a buscar la candidatura presidencial por el PAN. De acuerdo con la encuesta realizada en junio por Arias Consultores, la panista se acerca con un 12.3% en las preferencias, mientras que Anaya Cortés cuenta con un 14.3%. De cara a las elecciones de 2024, Lili Tellez dice estar al pie del cañón para enfrentar a Claudia Sheinbaum o a cualquier otra corcholata que ponga el presidente.